Siguiente A8 Javier y Pepita Javier, reconócelo Tu suegra Pepita sabe más de fútbol que tú ¡Cabo en la ley! ¡Pero pásala, hombre! Ya son todo Si hemos conseguido que 46 millones nos presten su corazón ¿Por qué no vamos a ganar este mundial? A por ellos que nuestros corazones laten con vosotros